Arriba la gente de Chiquián querido, el pechito del cielo, arriba Chiquián Arriba la gente de Chiquián, el pechito del cielo, arriba Chiquián Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, con las robinas power Sigue, sigue, sigue Hey Es gay Es pan la gente Arriba las manos, arriba las manitos, arriba las manos, arriba las manitos Que suelen, que suelen, que suelen Vamos a ver con ganas, dos Otra vez, a bailar, así, así Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!